Adelante, por favor. Buenas tardes, Ministro Stanleys, Ministro Sica. El Presidente recién hizo mención al aumento para la Zahuache y demás, pero teniendo en cuenta que en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hay una salvaguarda especial en caso de crisis, quería saber si el Gobierno tenía pensado anunciar algún paliativo adicional especialmente dirigido para la Zahuache y también para las jubilaciones. Muchas gracias. Bueno, se anunció el Presidente hace poco en el último discurso una serie de medidas sociales que acaba de confirmar. El refuerzo de Aguache ya se cobró, está previsto también uno para diciembre y ya que frente a alguna situación de necesidad se va a poder pensar, no hay nada previsto aún, pero estamos trabajando todos los días al lado de las familias, al lado de la gente, al lado de los que más sufren y tenemos esta posibilidad concreta que es algo único y que se da por primera vez en un acuerdo técnico de estas características que es tener la posibilidad concreta de usar fondos para cuestiones sociales. Aparte, disculpame, en el acuerdo técnico firmado estaba previsto un piso de 1,2 con respecto al PIB y ese 0,2 adicional que es para el presupuesto del año que viene era en caso de ser necesario poder utilizarlo. Todo lo que estamos haciendo dentro de lo que son los, digamos, estos complementos que estamos dando ya están estipulados en lo que es la pauta presupuestaria para el 2018. A continuación escuchamos la pregunta de Diego Danicolás, A24. Sí, Ministro Sica, buenas tardes. Esta semana hubo un paro de la CGT y ya se advirtió desde la Central Obrera que si no hay un plan B van a reforzar estas medidas de protesta. Quería preguntarle si en esta etapa post acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hay algún tipo de cambio, alguna señal que el gobierno vaya a darle a la CGT. Bueno, nosotros seguimos, como lo vengo repitiendo, seguimos trabajando con todas las organizaciones sindicales como hace dos años y medio en pos de mejorar la calidad del trabajo, de poder mejorar la calidad dentro de las empresas y tratar de colaborar en términos de mejorar la estabilidad y el crecimiento de la inversión. Hoy a la mañana tuvimos una reunión con Adimra, que es la cámara que nuclea todas las, si querés, empresas metalmecánicas, metalúrgicas, junto con la Unión Obrera Metalúrgica, con lo cual hicimos una jornada de trabajo en función de tener una agenda sobre los temas que tenemos que trabajar. Así que nuestra respuesta sigue siendo la misma. Tenemos un programa económico que estamos cumpliendo, como dijo recién el Presidente, estamos trabajando para poder superar esta crisis y estabilizar la economía para dar un marco mucho más propicio para el crecimiento de la inversión y seguimos manteniendo los mismos canales fluidos de diálogo y de trabajo que veníamos manteniendo, lo vamos a seguir manteniendo para adelante. Por Infobae, escuchamos a Martín Di Natale. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ministros. La pregunta concreta es si va a haber alguna convocatoria puntual a sectores del trabajo como los gremios que acaban de hacer un paro o a movimientos sociales que están anunciando salidas a las calles a raíz de este aumento de la pobreza, teniendo en cuenta, tal como lo plantean, que las medidas que se han tomado resultan ser insuficientes para paliar este aumento, este incremento de la pobreza en la Argentina. Teniendo en cuenta esto, si ustedes no creen que se debe hacer alguna autocrítica, reiterando la pregunta del colega, si no creen que hace falta otras medidas para reforzar este aumento que hubo de la pobreza en el sentido de bajarlo y de tomar medidas paliativas. Muchas gracias. Con respecto a, desde el punto de vista de la producción, repito la respuesta que tenía tu colega, seguimos trabajando, diría diariamente, con las organizaciones sindicales. Tenemos, desde que empezó la crisis, hemos tenido un programa, si querés, de corto plazo para tratar de trabajar y morigerar el impacto que la crisis tiene, en especial sobre las pequeñas y medianas empresas, en términos de darle más fluidez a la cadena de pago. Estamos trabajando fuertemente también, activando mucho más rápido todo lo que son los programas de empleo y desempleo, en especial, para paliar algunas situaciones. En especial, hemos visto que el impacto más fuerte ha sido en las pequeñas y medianas con las cuales estamos trabajando. Así que, como siempre y como todo gobierno, hacemos nuestra propia autocrítica, corregimos errores que podemos tener en la implementación de políticas, tratamos siempre de tener una política, una formulación de política económica muy fluida en términos de conversación con los distintos sectores sociales. Así que, seguiremos avanzando en esta agenda y, obviamente, nuestra prioridad en esta conjuntura tiene que ver con el mantenimiento del empleo y el cuidado del empleo. Y sobre esa agenda tenemos un diálogo abierto y fluido con todos los actores económicos. Bueno, en el mismo sentido, digo, nosotros nunca hemos cortado el diálogo, seguimos en diálogo permanente, hay distintas personas del equipo que están en diálogo con movimientos sociales, como también con muchísimos otros actores y sectores sociales. Fue de público conocimiento, con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires nos juntamos con los obispos que tienen diócesis en el conurbano, nos juntamos con las cáritas, con distintas iglesias evangélicas, con parroquias, con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones comunitarias, con lo cual es un trabajo diario, diría yo, esto de estar abiertos al diálogo, de estar en permanente contacto con la realidad, con lo que está pasando. Y como dijo el Presidente, esto no nos corre de nuestro objetivo central que sigue siendo trabajar todos los días para reducir la pobreza al lado de las familias y al lado de quienes hoy más están sufriendo, con lo cual iremos trabajando en el día a día a esto. Por ámbito, pregunta Liliana Franco. Por ámbito financiero. Por ámbito. Ámbito financiero. Claro. Buenas tardes. El Mundo a través del Fondo Monetario dio un fuerte apoyo económico a la Argentina con un total de 57.000 millones de dólares. La pregunta es, dada que la recesión se va a agudizar, la situación va a ser complicada, ¿quiere previsto el gobierno pedir a los principales actores de la economía argentina el mismo esfuerzo? ¿Se tiene previsto hacer un acuerdo de precios voluntarios, por lo menos hasta diciembre, que esto podría ayudar no solamente a los más pobres, sino a sectores de la clase media? Nosotros, con respecto a eso, hay toda una mirada que tenemos con lo que han sido los acuerdos de precios y salarios y los controles de precios en distintos... Sí, 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 pero déjame que te termine de contestar. Digo, en distintas etapas, en distintos programas económicos que nunca han tenido el impacto necesario, las cadenas de comercialización también han cambiado fuertemente, digo, y en general han tendido siempre a generar mayores problemas, si querés, hasta de capitalización en muchos de los sectores de actividad económica y no han tenido muchos beneficios desde ese punto de vista. Nosotros mantenemos un, te diría, un trabajo y un monitoreo constante con todas las cadenas de producción, con las cadenas alimenticias, hemos trabajado con ellos en el último mes y medio en todo lo que ha sido la definición del programa de precios cuidados, que ha tenido una orientación mirando mucho más a lo que son los productos de la canasta básica alimentaria y jugando muy fuerte como referencia de precios en un momento que vos lo sabés, Liliana, en la cual cuando vos tenés mucha volatilidad en el tipo de cambio, los precios tienden a desaparecer. Entonces, me parece que eso ha servido y está, no solo porque lo pensemos nosotros, sino por todos los trabajos que hemos hecho, muy valorados por parte de los consumidores en esos dos roles, de referencia de precios y básicamente también como una ayuda para lo que es el impacto que tiene sobre su canasta de consumidores. Entonces, vamos a seguir en el mismo sentido y utilizando todos los instrumentos que disponemos a partir de los marcos legales, que es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que trabaja para poder determinar y frenar cualquier posición de abuso dominante que pueda haber de algún sector, lo que tiene que ver con defensa del consumidor, con los temas de abuso también en temas de comercialización y lealtad comercial, con la cual estamos trabajando tanto con las cámaras empresarias como las asociaciones del consumidor para poder ayornarla. Es una ley que viene casi de la década de los 90 y que me parece que nos puede dar instrumentos para evitar muchos comportamientos abusivos que hay dentro de las cadenas de comercialización entre las pymes y las grandes empresas. Dentro de ese marco y dentro del trabajo en conjunto y el diálogo que tenemos con los actores, vamos a seguir avanzando en esa línea que creemos que es la forma de darle mayor previsibilidad a los empresarios y darle más seguridad a los consumidores, no solo de precios, sino también de abastecimiento. Por la TV Pública, pregunta Gastón Zulaya. Para el Ministro Sica también usted ha dicho que las pequeñas y medianas empresas han visto tremendamente afectadas por la situación y usted ha dicho que están trabajando en ese sentido, recién remarcó el diálogo. ¿Cómo toma en este sentido de alguna manera el pedido, la intimación hecha hace pocas horas por la diputada Elisa Carrió, en el sentido de que convoque formalmente en la historia una reunión a las pymes, en lo posible con la presencia del Presidente y que en esa reunión no esté presente el Ministerio de la Argentina? Hay un compromiso de todo este espacio político en términos de trabajar muy fuerte en potenciar el crecimiento y en especial cambiar la cultura que ha tenido la estructura económica argentina que ha sido mucho más mirando al mercado interno y menos al mercado exportador. Nosotros, nuestra principal prioridad en términos de lo que es nuestra visualización de la economía, queremos una economía mucho más competitiva, mucho más integrada al mundo y estamos trabajando en esa dirección. El programa no solo tiende a la estabilización macro que es condición necesaria para el crecimiento, sino en trabajar en todas las reformas más estructurales que nos permitan ganar competitividad. En ese sendero tenemos puesta, si querés, todo lo que es la batería de programas y todo el esfuerzo del gobierno en los distintos ámbitos, desde el Poder Ejecutivo Nacional, junto también con lo que es el espacio legislativo. En ese sentido, nosotros estamos terminando de dar las juntadas finales para lo que queremos denominar el programa Argentina Exporta, que va a ser el gran, digamos, el eje de alguna manera rector de lo que va a ser la política productiva de los próximos años. Y en ese sentido, te insisto, todo lo que es el gabinete de gobierno y el Poder Ejecutivo, junto con lo que son los distintos espacios, el radicalismo, el águil, la coalición, todos están trabajando en ese sentido. Pregunta por Páquina 12, Werner Pertot. Sí, una pregunta. Antes que nada quiero recordar que acá faltan los colegas de la agencia Telam, en lucha, voy a hacer la pregunta. Una pregunta para la Ministra Stanley sobre las pensiones por discapacidad. Ustedes anunciaron que dan marcha atrás con la medida de dar de baja las pensiones. Hay un fallo que les ordena, digamos, restituir estas pensiones. ¿Por qué motivo apelaron a ese fallo y por qué hoy anunciaron un nuevo requisito de presentarse entre los 10 días a aquellos a quienes dieron de baja esas pensiones? Las pensiones fueron restituidas el año pasado. Ya eso fue todo, no solo restituido, sino presentado en la justicia. Y respecto de esto, son algunas cartas que se enviaron desde el ANSES a personas que presentaban alguna incompatibilidad para que pudieran presentar y rectificar o ratificar datos. A continuación, por Radio Ministra, pregunta María Lina Nárdenas. Buenas tardes. Ministra, el Presidente acaba de decir hace minutos que la próxima medición de pobreza, marzo y septiembre, ya estamos hablando 2019, también serán negativas. La pregunta hacia usted es cuánto estiman que se dé la medición positiva para 2020 y al Ministro Sica, cuánto estima que durará la recesión, teniendo en cuenta que usted mismo está diciendo que están trabajando sobre planes y demás. ¿Cuánto tiempo durará la recesión? A mí no me gusta hacer estimaciones sobre este tema, digo lo que fue claro y lo dejó claro el Presidente y tenemos muy claro, es el objetivo de trabajar para reducir la pobreza más allá de lo que sea el próximo número. Nuestro objetivo es claro y va en ese sentido y seguiremos trabajando al lado de todas las familias para poder revertir esta situación lo antes posible, claramente. En este mes estamos enviando dos claras señales al mercado para de alguna manera tratar de quitar todas las y despejar todas las incertidumbres con respecto a la política fiscal, monetaria y cambiaria. Creo que el acuerdo técnico con el fondo, junto con lo que es el presupuesto sobre la base del equilibrio presupuestario para el año que viene, son dos elementos importantes que nos van a permitir más temprano que tarde de alguna manera poder estabilizar la macro y poder salir de esta crisis financiera que venimos sufriendo. En esa medida lo que estamos viendo, el impacto sobre el nivel de actividad, todavía en este tercer trimestre tuvimos coletazos de la sequía y estamos sufriendo también impacto en la actividad por lo que ha sido esta crisis cambiaria. Nosotros pensamos que hacia finales del año podemos empezar a ver una desaceleración de la caída y estamos confiados que con todas estas medidas que de alguna manera cambian y mejoran los indicadores macro, podemos empezar a ver una recuperación de la actividad por lo menos cercana a la velocidad que veníamos trayendo hasta el primer trimestre para el año que viene. Queremos ser muy precavidos con respecto a ponerle fecha, pero nosotros estamos en el 2019, estamos pensando que está estimado en el presupuesto todavía una caída del 0,5, producto de un arrastre negativo muy fuerte este año, pero claramente con una aceleración y una recuperación de la velocidad que veníamos trayendo de crecimiento para los primeros meses del año que viene. En eso estamos de alguna manera confiados. Ya estamos viendo algunas actividades que en el margen... Lo primero que tenemos que tener en claro también es que hay una heterogeneidad muy fuerte dentro de lo que es la caída que estamos viviendo, porque cuando uno observa los indicadores, en general la actividad económica está cayendo interanualmente con respecto al año pasado, sin embargo, contra el mes anterior, julio contra junio, empezó a mejorar. Hay algunas actividades, como es el caso de agropecuario, que en el margen, por lo que es el cambio de clima, desde el punto de vista de las mejoras, de las cosechas, etc., en el margen empieza a tener una leve mejora. La energía con lo que son las inversiones en vaca muerta y los encadenamientos tracciona, otras como están más dedicadas al consumo, o algunos sectores como que están cayendo. Entonces estamos viendo, dentro de la caída, bastante heterogeneidad, algunos sectores que quizás reaccionen más rápidamente hacia finales del año, como si es todo lo que están volcados al sector agropecuario, pero en términos generales y donde pensamos que el consumo también va a empezar a tener una recuperación, estamos viendo recuperación de la expansión de la actividad económica para los primeros meses del año que viene. Por Diario Bay, pregunta Gabriela Vulcano. Ministros, bueno, también antes de hacer mi pregunta, quería sumarme a lo que mencionó recién mi colega sobre que es necesario recordar que acá faltan los colegas de la agencia TELA. y respecto puntualmente a la pregunta, lo que me gustaría saber, ustedes anunciaron varias políticas para contener a los sectores vulnerables, me gustaría saber si tienen pensado tomar medidas destinadas a los sectores medios que también sufren la inflación y que no pueden acceder a lo que son las tarifas sociales en los servicios públicos, como por ejemplo, están pensando en reabrir paritarias para poder mejorar la situación de los sectores medios. Con respecto a las paritarias, los convenios colectivos, hay alrededor más del 85% de los convenios paritarios cerrados. Todos los que se han cerrado en general incluían cláusulas de revisión o cláusulas gatillo en términos de que dar desfasados con respecto a la inflación. La mayoría de aquellos que tenían cláusulas de revisión empezaban las revisiones a partir de septiembre, entre septiembre y enero, y eso es lo que estamos haciendo. Digo, cada uno de los acuerdos que tiene cláusula de revisión que comenzaron la apertura, se están acercando a la Secretaría de Trabajo y estamos trabajando con ellos, digamos, negociando y acompañándolos en lo que es esa revisión. Creo que en el día de ayer se acercó la gente de comercio, en la cual estaba adelantando inclusive algunos de los que eran las pautas que tenían fijadas, que eran hasta el mes de enero, se adelantaron para este trimestre. Y así como lo hicimos con comercio, vamos a estar trabajando con todos los sectores. Por la agencia Blooper, pregunta de Jorgerina Borrosario. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ministro, si querías preguntarle específicamente, creo que ayer en las dos conferencias, tanto de Nicolás Dujón, como de Sandleris, y creo que también, Frigerio, el nuevo acuerdo técnico con el fondo no modifica los lineamientos que teníamos con respecto a los datos del presupuesto de 2019, así que por eso seguimos manteniendo los mismos criterios. Segundo, cuando planteamos reformas estructurales, vos sabés, Jorgerina, que tienen que ver con un cúmulo de factores. Empezamos una reforma fiscal y tributaria en diciembre del año pasado, que de alguna manera empieza a eliminar impuestos distorsivos y trata de bajar la carga impositiva sobre las empresas, en especial lo que hace a los impuestos más distorsivos sobre la inversión. Por otro lado, avanzamos en programas de infraestructura que tienen que ver no solo con conectividad terrestre, sino también con conectividad digital. Hay cambios regulatorios que están mejorando mucho la eficiencia desde el punto de vista de la logística, tanto en lo que hace el funcionamiento de puertos, aeropuertos, también con el transporte terrestre. La posibilidad de la utilización de los vitrenes y la escalabilidad en lo que son, todo lo que tiene que ver con los acoplados, que aumenta la carga, mejora mucho los costos de producción. Estamos avanzando en todo un trabajo muy fuerte de desburocratización desde el punto de vista de trámites, acciones, que tienen impacto directo no tanto en las grandes empresas, pero sí en las chicas, porque le quitan muchas horas de pérdida de gestión con el Estado. Eso lo vamos a ver muy claro en lo que va a ser la Ventanilla Única de Comercio Exterior, etcétera. Y también estamos avanzando como una de las grandes reformas, sería dos grandes reformas, la apertura de mercados, en términos de hemos conseguido casi 160 mercados que se han abierto en el último año, en especial para lo que son los sectores alimenticios, y todo lo que tiene que ver con la reforma laboral. La reforma laboral empezamos el año pasado con la ley de ART, aquellas provincias que adhirieron, en esas provincias las empresas han bajado fuertemente la litigiosidad, y en aquellas que no lo hicieron, la litigiosidad de alguna manera ha aumentado, y tenemos desde el mes de abril, si no me equivoco, marzo o abril presentado, tres leyes que tienden a mejorar el sistema de relaciones laborales, que van desde el blanqueo laboral, que es tan importante para trabajar sobre los problemas del desempleo informal, como programas de capacitación y temas que hacen al Instituto de Evaluación de Tecnologías Médicas, que tiene que ver con el sistema de salud, en la cual también los sindicatos participan, que lamentablemente están paradas hace un año y no hemos podido iniciar la discusión parlamentaria. Entonces, cuando uno piensa en estas reformas estructurales, hemos avanzado mucho, hay muchísimo más para avanzar, pero claramente son las reformas que necesitamos y debemos continuar trabajando para poder tener ganancias de competitividad sistémica. Hay algunas en las cuales podemos hacerlas desde el punto de vista del Ejecutivo, vamos a seguir avanzando en estos procesos de desburocratización y mejora de eficiencia desde el punto de vista de la interacción del sector público con el sector privado, usamos las mesas sectoriales, que es un muy buen ámbito de actuación entre el sector empresarial, los sindicatos y el gobierno, no solamente nacional, sino provincial, para tratar de destrabar de alguna manera conflictos, regulaciones que permitan al final del día poder bajar los costos de operación, y seguiremos dando y negociando y trabajando con los actores para poder hacer modificaciones legislativas que de alguna manera terminen de barrer las barreras, valga la redundancia, que de alguna manera han impedido que seamos un país mucho más competitivo. Damos paso a la última pregunta por Radio Barret, escuchamos a Silvina Brantinarte. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle a los dos ministros, por favor, teniendo en cuenta que hoy se conoce la suba de pobreza y de emergencia, pero que también ha crecido a nivel de desempeño, por qué se tomó la decisión de producir recortes en la tarifa social del gas, si esto se va a repetir con las tarifas de electricidad. Por otra parte, algunos economistas señalan que las últimas medidas tomadas en los servicios por el Banco Central pueden generar un espacio de recesión delicado para la economía, especialmente aquí el ministro Sica. ¿Tienen previsto el anuncio de algún programa de desarrollo? ¿Los términos de reforma laboral se van a dar solamente en los que usted anunció a reducir o va a haber algún programa de pometo al empleo o de mantenimiento de empleo en las empresas que hoy están en el proceso? Gracias. Respecto de la tarifa social de gas, no sé estrictamente cómo quedó pautado en el presupuesto, porque no lo vi desagregado, pero llevarle tranquilidad a las familias que hoy tienen tarifa social de gas, que el año que viene, o que durante estos meses, digamos, con el mismo consumo van a seguir teniendo la tarifa social de gas. No, 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 pero además se sostiene la tarifa social de gas, digo, las familias que hoy tienen tarifa social de gas la van a seguir teniendo. El acuerdo técnico que hemos firmado con el fondo claramente lo que va a implicar es una estabilización de la macro y es una de las medidas que estamos tomando para poder salir de esta crisis cambiaria que estamos viviendo, dar estabilidad a la macro y volver a recuperar fundamentos macroeconómicos que nos permitan nuevamente, valga la redundancia, recuperar el ritmo de crecimiento. Así que no creo, o por lo menos no comparto, no escuché las versiones, pero no comparto la idea de que el programa sea profundizar la recesión, sino que al contrario nos va a permitir volver a recuperar el ritmo de crecimiento que tenemos. Con respecto a los temas, nuestra preocupación, dije en una de las primeras respuestas que di que nuestra preocupación en esta coyuntura sigue estando puesta en el tema del mantenimiento del empleo. Desde la Secretaría de Empleo tenemos programas que tienen que ver con programas de capacitación, primer empleo, etc. Hoy estamos trabajando muy fuertemente en lo que se llaman los programas REPRO, que de alguna manera permiten dar un subsidio a aquellas empresas que tienen dificultades productivas, entonces para que no despidan personal, poder subsidiar parte del salario durante 6, entre 3, a 6 o 9 meses para poder mantenerlo hasta que la coyuntura pase. En eso también estamos trabajando junto con los sectores empresariales y los sindicatos, que son los primeros que nos alcanzan y nos avisan en dónde están las empresas en problemas. O sea, no esperamos que el problema suceda, sino que actuamos con ellos de forma preventiva. Así que tenemos todo el bagaje de instrumentos puestos a disposición para poder atenuar el impacto que pueda tener sobre el nivel de empleo. Gracias.